Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar las rutas de las copias de seguridad que hacemos de WhatsApp de nuestro dispositivo Android, ¿ok? Esto es en el caso tal de que necesitemos los archivos de esta copia de seguridad o en un futuro necesitemos restaurar la copia de seguridad de WhatsApp, pues es importante saber las rutas de estos backups. Bueno chicos, en esta ocasión vamos a abrir WhatsApp, ¿sí? Vamos a hacer una copia de seguridad, para eso le damos a los puntos, luego le damos donde dice ajustes, luego nos vamos hasta chats y luego bajamos hasta copia de seguridad, ¿ok? Aquí el dispositivo automáticamente nos hace una copia de seguridad en los archivos internos del teléfono o en la tarjeta de memoria si tenemos insertada alguna y también nos hace una copia de seguridad en nuestra cuenta de Gmail, en el almacenamiento de Google Drive. Si tenemos varias cuentas en el teléfono, nosotros pues acá seleccionamos qué cuenta queremos utilizar para realizar el backup, la copia de seguridad. Yo voy a utilizar la segunda y ustedes utilizan la que ustedes deseen. Y aquí podemos seleccionar la frecuencia para realizar la copia de seguridad. Yo les recomiendo que la hagan semanalmente, pero ustedes pueden marcar diariamente o pueden marcar mensualmente o únicamente cuando coloquen guardar, cuando le den al botón verde de guardar, ¿ok? Entonces pues nada, yo aquí voy a seleccionar semanalmente, aquí ustedes pueden seleccionar si quieren hacer la copia únicamente con Wi-Fi, que es lo recomendable, o si también desean usar datos. Yo voy a seleccionar Wi-Fi. Y si también quieren incluir videos, yo en este caso pues la desmarco porque realmente no me interesa esa opción. Ya una vez que esté bien configurada lo que viene siendo la cuenta y todo lo relacionado a la copia de seguridad, vamos a hacer un respaldo. Vamos a darle donde dice guardar copia de seguridad. Aquí WhatsApp se va a encargar de preparar la copia de seguridad y lo que me gusta de WhatsApp es que no solamente nos hace el respaldo, la copia de seguridad en nuestra cuenta de Gmail, en nuestro Google Drive, sino que también la hace en el dispositivo, en los archivos internos del dispositivo, ¿ok? Como le dije anteriormente, la primera ruta donde se guarda la copia de seguridad es en Google Drive. Aquí ya terminó la copia de seguridad, ¿sí? Entonces aquí en esta cuenta se va a guardar. Si nosotros necesitamos en un futuro restaurarla, vamos a poder hacerlo desde esta cuenta, ¿sí? Sin problema. Claro que obviamente nosotros si nos vamos hasta Google Drive con nuestra cuenta, no vamos a visualizar los archivos de la copia de seguridad. Digamos que estos archivos aquí en Google Drive van a estar ocultos, pero la copia de seguridad y los archivos van a estar aquí en Google Drive, en nuestra cuenta seleccionada, a pesar de que no vamos a poder visualizarlo. Bueno chicos, la otra ruta para acceder a la copia de seguridad que hace WhatsApp es en la memoria del dispositivo o en la memoria externa del dispositivo, en la tarjeta SD. Para ver estos archivos o para ver la ubicación de estos archivos, nosotros tenemos que acceder a la aplicación que se llama Mis Archivos, ¿ok? Lo importante es acceder a ella porque acá es donde vamos a encontrar los archivos de WhatsApp y por ende los archivos correspondientes al backup o a la copia de seguridad, ¿ok? Que nosotros hemos realizado. Para eso abrimos la aplicación y ahora pues nos vamos hasta el almacenamiento interno. En este caso yo me voy hasta el almacenamiento interno porque yo no tengo tarjeta de memoria insertada en el dispositivo. Si es su caso, si ustedes tienen una tarjeta de memoria, lo más probable es que ustedes deban acceder a este apartado, ¿ok? Porque allí es donde posiblemente se guarde la información de WhatsApp. Como no es el caso, en este caso vamos a acceder al almacenamiento interno. Aquí lo más importante chicos es que ustedes busquen la carpeta que se llama WhatsApp, ¿ok? Que está acá, justo abajo. Esto está por orden alfabético. Es esta. Únicamente dice WhatsApp. No tiene ningún otro nombre. Entonces nosotros accedemos a ella y acá en la carpeta de backups es donde nosotros tenemos los archivos necesarios para la copia de seguridad. Vamos a tener los archivos necesarios de la copia de seguridad. Entonces acá pues podemos ver que hay unos archivos y estos archivos corresponden a la copia de seguridad y estos archivos muy importante cuidarlos, no eliminarlos para que de esta manera nosotros tengamos la posibilidad de restaurar la copia de seguridad en caso de que sea necesario. Gracias. 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 Gracias.